De regreso acá en libre sesión por las pantallas de Canal del Sur, programa de día viernes, como todos los viernes, más o menos a las 21 horas, analizando la contingencia, lo que pasó esta semana en el mundo, primero en la Haya, ahora nos vamos acercando un poquito más acá a Chile, al norte de Chile, no vamos a seguir hablando de problemas limítrofes ni nada, pasaron dos cosas, en Perú renuncia el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia, venían rumores fuertes el día miércoles en la mañana. Y ya no ha tenido una, se salvó justamente por el Congreso. Por el Congreso, claro, porque la mitad del fujimorismo, los vinculados a Keiko Fujimor, habían votado a favor de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso de Perú lo iba a destituir. Sí, se salvó de esa. Ahora él presenta, se salvó de esa, después de salvarse de esa, ahí hay una pugna también entre los fujimoristas y el hermano Kenji Fujimori desclasifica por ahí unos videos donde se comprueba a ofrecer algunas cositas, algunas regalías a cambio de votar a favor de Cuchillo. Pero uno si se da cuenta significa que el fujimorismo, así se dice, en Perú sigue vigente. Es muy fuerte. A través de su recogida. De hecho, cuando se pidió la primera vacancia que se llama en Perú, en diciembre, y salió absuelto, salió libre de polo y paja, entregó el indulto a Alberto Fujimori. A Alberto Fujimori, claro. Y eso fue un tráfico completo para los Fujimori, para la familia. Y con eso pensaba que iba a salir listo, que estaba todo listo, que estaba libre. Ahora hay un montón de escándalos que envuelven la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, entre ellos de coimas y sobornos de parte de varias empresas. Qué raro. El mayor escándalo es el de Odebrecht, pero hay otras empresas ahí que ya se comprobó que había habido pagos y sobornos al gobierno. Está bien complicada la cosa, ahora tendría que asumir el vicepresidente. Sí, vicepresidente. Pero te das cuenta cómo estos países como Brasil, cuando llegó el juicio político de Dilma Rousseff, Perú, su constitución les permite mecanismos para cuando supuestamente los presidentes tienen algún grado de corrupción, están involucrados en situaciones de corrupción, los pueden sacar sin que se produzca ninguna situación distinta. Digamos, el país sigue funcionando. Chile alguna vez llegará a eso, ¿no? Si se detectara alguna situación... Yo creo que no es bueno que un presidente renuncie en la mitad de su mandato. No, claramente no es bueno. Yo creo que no es bueno lo que pasa en Perú, yo creo que no es bueno lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff. Pero me refiero que ellos sí tienen mecanismos para enfrentar situaciones de corrupción, porque yo creo que el tema de la corrupción hoy día, estamos hablando a nivel de presidente, pero el tema de la corrupción como tal está a todo nivel de la sociedad, y no solamente en Perú, en Argentina, lo que vimos antes con Cristina Kirchner, también en Chile, tenemos pequeños nidos de corrupción que luego van creciendo de acuerdo a los niveles políticos. Pero no te olvides que en Perú está preso Ollantumala. Sí, claro. Toledo está... Estuvo preso Alan García. Sí, y Toledo está en... Lula tampoco va a volver a presentarse. Toledo está en Estados Unidos fugado. Claro. Ellos tienen ya, bueno, varios presidentes. Qué malo ojo tienen los peruanos, pucha. Qué malo ojo tienen para elegir presidente, porque resulta que a Fujimori lo eligieron dos veces, ¿no? Bueno, si fuera por otro caso también. O sea, perdón, a Alan García lo eligieron dos veces. Claro, ahora estuvo a punto de ganar Keiko Fujimori, pasó a segunda vuelta con Pedro Pablo Buchinsky. Bueno, eso te habla también de ciertos liderazgos, pero que también están asociados a malas prácticas en la administración pública. O sea, lo vuelvo a decir, el tema de la corrupción lo estamos ejemplificando en presidentes de países latinoamericanos. También nuestro país cae en temas de corrupción. La gente cree que son cosas que tienen que pasar. Y luego eso es una bola de nieve que va creciendo a medida que va aumentando el poder y los niveles de autoridad. Claro. Ahora también hay mucho ahí de conspiración política, aparte del tema de la corrupción que no se puede desconocer, pero hay mucho de situaciones donde yo no llego al poder a través de los votos, pero llego al poder a través de acusaciones constitucionales y ese tipo de cosas. Se hablaba en Brasil, se usó el término de golpe blando, para definir cuándo sacaron a Dilma Rousseff. El tema que también está abierto en OAS, es la investigación que ligaba a algunos presidentes con el financiamiento ilegal de una empresa. OAS. Alguien, no sé si le suena este nombre. Pero no es la empresa que está vinculada al puente Chacao. Estuvo vinculada en su principio. Estuvo vinculada en su principio cuando se adjudica este consorcio de empresas. Hyundai, OAS. Pero ya no está OAS. ¿Se puede construir el puente entonces? El puente se está construyendo. OAS no fue el que le pasó el avión a Marco Enrique Gominami. Mira, si estos tienen redes por todos lados. También conocidos como MEO. El avión privado para que le hiciera su gira por el país. ¿A cambio de qué? No lo sabemos, porque no es una investigación que todavía hay. Pero te das cuenta, en otros países, por eso pongo yo el ejemplo de que en Brasil y en Perú, cuando ven señales de corrupción, tienen mecanismos la constitución para poder sacarlo. En nuestro país eso no existe. Pero hay acusaciones constitucionales sobre el ORCA al ministro y al presidente. Sí, sí hay acusaciones. ¿Ha habido una acusación constitucional a un presidente? A presidente no, pero a ministro sí. Se ha sacado, no te olvides, que el ministro ayer fue destituido y la ministra aprobó hasta cuando era ministra también. O sea, en Chile funciona que, bueno, el ministro que es interpelado claramente sabe que va a tener que salir. Pero llega hasta ahí nomás. Yo todavía quedo con ganas de que se avance un poco más. Tenemos, yo creo que, grados de corrupción preocupantes en el sistema. Pero ¿habremos tenido algún presidente de la República, desde el retorno a la democracia hasta ahora, en que podamos hablar claramente de casos de corrupción? Me acordé del jarrón de Ricardo Lagos. Obras públicas. Obras públicas. Cruz, el ministro Cruz. El ministro Cruz. Que fue procesado. Al principio, que fue, ellos fue procesados igual que Álvaro García. Estuvo preso, estuvo preso el ministro Cruz. Sí. Fue el único que estuvo preso en ese caso. Porque Álvaro García se fue a Estados Unidos en ese tiempo, ministro de Economía. Pero, mira, ¿sabes? Ese fue el primer caso de vuelta de la democracia cuestionado. ¿Por qué no? Que la prensa nunca habló. Los sobresueldos. Los sobresueldos. Que estaban en el famoso caso... Y fue por una entrevista en el Mercurio. De ahí sale todo. O una entrevista al ministro Cruz en el Mercurio. En esa época. Mopgate. donde él cuenta que le llegaba a todos los meses. Y él conocía a mucha gente que le llegaba un sobrecito con dinero en efectivo donde se le hacía un sobresueldo. Y él pensaba que era de lo más normal. Siempre funcionó así. Porque el sueldo de los ministros era muy bajo. Y se llegó a un acuerdo que se le entregaba una cantidad de recursos. Un suple. Un adicional. Bueno, ese fue el primer caso de corrupción. Pero en ese tiempo no se ocupaba esa palabra, creo. Estamos hablando de la década de los 90. No se denunciaba. Tampoco había que cuidar la democracia. Por lo tanto había que hacerse el loco. Era muy difícil de reportear en esa época ese tipo de casos. Yo recuerdo a Cruz que vino con Ricardo Lagos a anunciar el puente. Antes que existiera nada. Vivieron a ver la roca remolino. En realidad se quedaron aquí al otro lado en Chacao. Pero en el momento en que justamente estaba en ciernes, digamos, la investigación. Era muy difícil para la prensa en la década de los 90 acercarse a este tipo de investigaciones. Y luego ya con el famoso jarrón. Me acuerdo del jarrón. No sé por qué se hablaba del jarrón. Álvaro García, ministro de Economía también de ese gobierno. Después eso fue a Estados Unidos. Creo que volvió ahora, último. Son como los primeros atisbos de que algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Pero un presidente, directamente, ¿podremos acusar a algún presidente de decir, sí, mira? Porque hablamos de la época de Lagos, hubo ministros ahí involucrados. Pero un presidente, ¿habrá estado vinculado a casos de corrupción como los hemos visto en Brasil o en Perú? Buena pregunta. Así, directamente... Por lo menos no ha habido ninguna investigación al respecto. Cosas que los han... Mueras de presidenta, cosas así. Lo han acercado, pero no a ese nivel. Pero quiero no pensar que eso puede suceder porque la investigación de OAS sigue abierta en Brasil y en Argentina. Así que puede traer en algún momento... Estaba metido en toda Latinoamérica. Así es. Incluso en Perú. Un petazo en nuestro país, que perfectamente... Bueno, lo de Ineo claramente le significó también una fuerte crítica a su campaña. Exactamente. Y vamos a seguir con este tema investigando, viendo qué pasa ahí en Perú con estas teorías conspirativas de la Sol y Lorca, que le gustan mucho las teorías conspirativas. Y en el norte de Chile también, ¿cuándo fue esto? ¿Fue el día miércoles? El día miércoles, sí. En el rodeo de Quique, comadre Lola, le pegaron a Cast, a José Antonio Cast. Violento video circulando en redes sociales. ¿Exdiputado o diputado en ejercicio? Exdiputado. Exdiputado, excandidato presencial, José Antonio Cast. Claro, él iba llegando a la universidad a Arturo Prat, iba a dar una charla allá. Le tenían una funa preparada, le empezaron a gritar fascista y otros epítetos, hasta que de repente le llega el primer cachamal y ahí... Nada que hacer. No, nada que hacer. Salió corriendo, lo salieron persiguiendo, le pegaron las pataditas, se cayó. Le botaron agua, lo insultaron. Claro, le tiraron agua. Bueno, no, no. Bueno, uno veía las imágenes y yo siento que puedes no estar de acuerdo con las ideas de Cast. Puedes encontrar que Cast tiene un discurso de odio y que es un tipo súper odioso, pero no sé si esas ideas, que para muchos son equivocadas, para mí las ideas de Cast son completamente equivocadas. No sé si la respuesta sea la violencia. Yo creo que no. O sea, claramente... Yo creo que no lo es. Yo creo que las ideas se combaten con ideas y listo. Anda a la charla y rebate sus ideas que tú encuentras tan retrógradas. O no vayas, simplemente. Pero él había tenido ya un episodio de la universidad de Concep. El tipo es odioso, pero si es por agarrar a combo a todos los que son odiosos, estaríamos todos con los ojos morados acá. O sea, yo soy súper odioso. Ahí yo creo que no entró solamente gente de la universidad y deja muy mal parados a los universitarios, que claramente no son el 100%. Y creo que fue un tema que se les fue de las manos a todos. Porque yo tengo... Cuando uno ve la secuencia de las imágenes, el tema podría haber sido a peor. O sea, esto pudo haber terminado muy mal. Esto podría haber acabado mal. Muy mal. Muy mal. Y creo que la sacó barata. Salió enyesado, con un esguince en un dedo. Sí, pero... Ahora mediáticamente lo ha utilizado muy bien. Ha hecho un showcast con esta cuestión. Bueno, está porque también hay mucha gente que... No sé si es él, hay gente que está de acuerdo con él y ha retuiteado el video en tuite, pero creo que el tema de la violencia no es el camino. Yo pienso que no. No va a ser nunca el camino independiente de los pensamientos que él genere y que la otra contraparte, porque al fin tampoco sé por qué discutían tanto, ¿no? Pero cuando tú hablas de los pensamientos o de las ideas que él tiene, ¿que le molesten a quién? ¿Que le molesten a cualquier persona? A los que le pegaron. Yo creo que a los que... Sí, porque... Alientaron contra Cass, le molestan las ideas de Cass. Me imagino que, por esa razón, lo agreden. Pero es que eso no es ningún parámetro, pues Ricardo. No es ningún parámetro. Es lógico. Yo encuentro grave, gravísima la situación, y también encuentro gravísima la situación que pasó Cass en la Universidad de Concepción. Con la censura. Lo censuraron. Lo censuraron. No lo dejaron en todo, no lo dejaron hacer su... De hecho, había antecedentes donde algunos dijeron que nosotros logramos que el rector saque a Cass de la universidad. O sea, ¿por qué tendrían que sacarlo? Por lo mismo. Entonces, cuando tú dices que no estás de acuerdo con la idea, a lo mejor yo tampoco estoy de acuerdo con ideas de Beatriz Sánchez. Si Beatriz Sánchez llega a dar... Pero ¿cómo le vamos a ir a pegar a la charla? Beatriz Sánchez, imagínate que llegara a dar una charla por decírtela a la Universidad de Dolce Baña. ¿Qué iba a pasar? ¿La van a sacar igual? ¿Y la forra? Yo sería el primero en criticar esa actitud. Por supuesto. Pero, por ejemplo, tú ves que el Frente Amplio no salió criticando la acción que se generó con Cass. Se criticó ambiguamente. No, no se criticó. No se criticó. Lo que pasó con el Frente Amplio... Hay un comunicado del Frente Amplio. Hay un comunicado. Algunos de los representantes del Frente Amplio salieron a criticar inmediatamente. Entre ellos Boric y Jackson salieron a criticar inmediatamente. Pero hay un comunicado del Frente Amplio. Que ese comunicado representa al Frente Amplio. Y ese comunicado salió con firma del Frente Amplio. No se quiso firmar una declaración conjunta de los diputados, de la Cámara de Diputados, para el Frente Amplio no votó a favor. ¿Y eso qué te dice? Se abstuvo, en este caso. ¿Esos son señales de que apoyan ese tipo de iniciativas? ¿Será señal de que apoyan ese tipo de iniciativas? No. ¿O será señal de lo que dices tú? Que si a lo mejor ese tipo de pensamiento, que alguno a ti te puede molestar. Yo entiendo y comparto a lo mejor que te pueda molestar un pensamiento. A mí no me molesta el pensamiento de Cass. Me da risa el pensamiento de Cass. Claro. Encuentro que Cass es la caricatura de la ultraderecha. Pero una caricatura, o sea... Pero por eso te digo, aunque no te guste como dice Aldo, no lo compartas, no tenemos que llegar a ese grado de nivel. Y ese juego también, mira, el Frente Amplio, yo no sé si salió a apoyar o justificar lo que pasó. Pero también tú vas viendo ciertas señales. El día que, por ejemplo, en la Haya, ya volvemos al tema del bloque anterior. Pero se invita, el tema de la Haya, más allá de todo el análisis que uno puede hacer acá, es un tema de país, un tema nacional. Están pareciera todos de acuerdo en que hay que defender. Bueno, tiene una posición. Fue invitado al Partido Comunista y el Frente Amplio. Ellos no van y sale Tellez diciendo, no, es que a mí no me llegó ninguna invitación, no lo sonar. Me invitaron por Twitter y a última hora. Claro, por WhatsApp y a última hora. Y él no lo había visto. Luego entrevistan a Mirosevic y él dice que él sí estaba dispuesto a ir, pero tampoco le llegó la invitación. Y es porque la prensa hace, me imagino desde La Moneda, una invitación claramente al Frente Amplio. Entonces, son pequeños jueguitos de que estoy y no estoy porque quieren seguir la contra, creo yo, a muchas cosas. Pero yo creo que tienes que tener una posición. O apoyas el tema o estás en contra y lo dices abiertamente. Porque esto es como quitarle el piso, hacer un juego ahí que en definitiva termina un poco por confundir. Tiene que ser claro, ¿no? Y el Frente Amplio, como dices tú, no llega. ¿Tú estarás teniendo en esos temas el Frente Amplio una especie de actitud como de ni chicha ni libona? Es que puede, porque es como eso, lo que tú acabas de decir. Abtenerse es como eso. Sí, claro. Abtenerse en eso, es no quemarse ni por un lado, porque en el fondo estás esperando seguramente alguna jugada que te vuelva mejor a posicionar en el ámbito político. Pero creo que jugar el, no soy ni chicha ni libona tampoco los va a llevar muy lejos, ¿no? Porque la opinión pública también va a comenzar a haber señales. El Frente Amplio, diputados del Frente Amplio, como Tomás Hirsch, que son los del Partido Humanista, como Florcita Motuda, ellos dijeron que estaban de acuerdo con entregarle mar con soberanía a Bolivia. Y es su opinión. Imagínate que algún tipo encuentre que eso es odioso y le vaya a forrar a Florcita Motuda. Porque es absolutamente subjetivo lo que me parece odioso, a mí no te parece odioso. Por eso te estoy diciendo, entonces. Y si le empezamos a pegar a todo el mundo, nos quedamos sin programa. Claro, lo que pasa es que dicen que no estoy de acuerdo, muchos planteamientos dicen eso, yo no estoy de acuerdo con lo que representa fulano, yo no estoy de acuerdo con lo que dice un fulano. Pero hasta ahí, lógico. Pero hasta ahí nomás. Pero es que esa es la línea que tiene que hacer, esa es la línea que tiene que quedar clara, establecida. Nosotros podemos llegar hasta acá, podemos llegar hasta acá. Claro, el Frente Amplio tiene que, por lo menos, mojarse el poto. Es decir, cada uno va a ser independiente en el pensamiento y actuar como quiera actuar. Bueno, y también la pregunta es, ¿ellos van a actuar como bloque cuando les conviene o van a actuar por parte? Porque hay tanta cantidad de partidos políticos menores que están dentro del Frente Amplio, que yo por eso entendía a Mirosevic cuando decía... El partido liberal. Es que yo sí quería ir, pero no me llegó invitación. Entonces el periodista le dice, pero se invitó al Frente Amplio. No, es que a mí no me llegó nada porque yo pertenezco a otro partido. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿cómo se van a coordinar? Pero era una... De hecho, la ministra Pérez... Para ir a verlo en la moneda. Sí, es que de hecho la ministra... Pero en todas las cosas estaban considerados para que luego... Sí, porque la ministra Cecilia Pérez dijo que la persona del Frente Amplio, no me acuerdo si fue Crispi, no me acuerdo quién fue el jefe de bancada, le agradeció la invitación. Claro. Por lo tanto, se da por la invitación. Entonces, por lo tanto, sabía, claro, sabía que el Frente Amplio no quisieron ir, pero era ir a verlo en la moneda, era como una invitación a ver un partido de fútbol. Claro, pero ellos pueden decir, ¿sabes qué? No, no me interesa ir a compartirlo con la moneda. Muy bien, pero que se diga, porque si no empiezan a jugar, creo yo que eso no le hace bien a la opinión pública. Yo creo que todos en la opinión pública tenemos que saber, en la opinión pública, qué es lo que están pensando, porque están representando también a gente, ¿no? Por algo fueron elegidos diputados y tienen su cuota de poder dentro del sistema. Hay una diputada que ha tenido bastantes intervenciones en los últimos días, intervenciones públicas, y se ha mojado el putito, siento yo, y ha quedado odiosa para mucha gente, que es Pamela Gile. Ah, bueno, pero ella tenía su trayectoria y ya la gente sabe. Y le gusta esa como declaración, claro, esa que sabe que va a sacar roncha. Bueno, pero tampoco. En cambio, Florcita Motuda, no, pues él dice, levantó su maní. Pero arregló el audio de la Cámara Diputada. Sí, pues esa fue una intervención buena. La otra dijo que los venezolanos estaban sufriendo por culpa de los norteamericanos. Muchas gracias. Dijo, eso quería decir. Ya, los venezolanos están sufriendo. Y la presidenta Maya Fernández le echó una talla. Le dijo, no lo veía allá atrás, qué chiquitito, Florcita Motuda. Disculpe, diputado Alarcón, le dijo, no lo veía. No, molete la Florcita Motuda. Ahí deberías usar ese coronito con antenita para que lo vean. Oye, pero ellos argumentan para la tele y para Twitter o argumentan para el país, siempre pregunto yo. Para la galería. Para la galería. Para la galería, sí, claro. Para la frase de Twitter y todo. Son estrategias también, ¿no? Sí, estrategias de titular. Saben que con eso van a sacar un titular por último en lunes. Y entonces están vigentes. Ahí. Caraventas no es para las discusiones para el país. Buen punto ese, ¿eh? Pues son estrategias. Exactamente. Es así. Así es que desde este programa nosotros repudiamos... La actitud de la violencia. La violencia y repudiamos el ataque a José Antonio Kast. Absolutamente. A pesar de la opinión que podamos tener de Kast. Así como repudiaríamos el ataque a cualquier persona. Pero lo que pasa es que el repudio, el repudio, insisto Ricardo, yo tengo una manera diferente de ver el repudio a la actitud que tuvieron las personas, al acto matonesco y cobarde que tuvieron con el candidato, no tiene que tener ningún pero. A pesar de esto, a pesar de esto, otro no, porque se critica la actitud. No, a pesar de que encuentro que Kast es re odioso, pero esa no es razón para pegarle a nadie. Pero independiente de lo que sea. Es violencia, violencia. Es que el repudio a la violencia tiene que... Para mí, yo no sé. Yo creo que hay que contextualizarlo. Puede ser. Yo creo que hay que contextualizarlo. Pero no a la violencia, claramente. Claro, no a la violencia, ese tipo de violencia me pareció ordinario lo que pasó ahí. Sí, nos salieron bien parados. Yo creo que no había muchas... No sé si había... Bueno, sí había universitarios, pero también debe haber existido gente infiltrada, ¿no? Gente que no es de la universidad, que iba pasando, que se había... ¿Una gira y pegó su patadita guacha? Claro, y se fue. Y se fue. Después no sabían a quién le había pegado, pero bueno. Pero se fue. Claro. Y estuvo presente también. Sí. Bueno, ahora les van a poner una querella, creo que se investiga. No sé si el caso tampoco llegue tan... Hubo detenidos. Sí, pero no sé si llegue tan lejos ese tema, pero... La parte militante de un conocido partido político. Sí, lo grave es la polarización. Podemos, estamos claramente... Podemos todos tener pensamientos muy distintos, pero llegar a... Pero pensemos todos diferentes y hacer la gracia en una democracia. Pero no pelearse. Pero es que eso de Pedro Grudio, yo todavía no encuentro ningún lado donde todos piensen iguales. Si todos pensamos diferente, igual sería un mundo aburrido. Así que pensemos todos diferentes, pero no andemos sacando la cresta por pensar diferente. Exactamente. Lo importante es que piensen, porque hay güeyes que ni siquiera piensan. Eso. Es importante. Como cast. Ya. Lo vamos a invitar, ¿ah? Cuando él venga el culo, lo vamos a invitar. Vamos a ir a la última pausa del programa, que es libre sesión, y volvemos muy pronto. Gracias. 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 ¡Gracias!